¿Cómo lo viste hoy? Sí, complicado, no quería entrar al fútbol, 3, 4 tiros en el palo y gol anulado, así que no se dio. No se dio, ¿no? No se quería. ¿Y el arbitraje qué te pareció? En medio como que tiraron para el otro lado, pero bueno, es lo que pasa en todos lados, en todos los equipos de Córdoba principalmente, le está pasando lo mismo, así que vamos a ver cómo sigue. Bien, la última. ¿Cómo viste el desempeño del Instituto a lo largo del año, a lo largo de la temporada? Bien, bien, conforme, o sea, el hecho ya de que dé en primera ya es un paso grande, hay que ver ahora cómo continúa. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, acá el muchacho opinando, acérquense, a ver, ¿cómo es tu nombre? Mati. Mati. ¿Qué te pareció hoy el partido? Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. ¿Te quedaste con ganas de irte a un gol? Sí. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Decirle que es tu primera vez. Es mi primera vez acá en la cancha. Ah, bien. Bueno, ¿la próxima será? Gracias. De nada. Maestro, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien, ¿vos? Bien, por suerte, sí. Y la verdad, el partido trabado, bien, unos palos ahí que dieron mala suerte. El árbitro, un poquito, pero bueno. Chiquitá, qué ladrón. Eso, lo que dijo él. Un ladrón, eso. Pero, la verdad, Titoto ahora está jugando bien. Tiene un buen equipo, que se ve reflejado en la cancha. Y bueno, ahora hay que verlo con River. Con River, ¿no? Sí, con River. ¿Crees que puede clasificar a la próxima fase? Y lo veo complicado. Dependemos de muchos más equipos. Y, pero, con fe siempre y capaz que se puede. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye. Gracias. No, nada. Maestro. A ver. Sufrí. Ah, si dices, Chaño, que sufrí, ahora estoy sufriendo por mi equipo. No los pueden robar tanto. Así, manos, estos robos, manos armadas, se llaman. Sinvergüenza. Hemos jugado, hemos llegado por delante. Llegamos por delante y no pudimos, no los podemos contra la, no podemos contra los delincuentes estos que tenemos de la AFA. Hemos jugado, no bien, hemos jugado bien, y se lo hemos llevado por delante. Por delante. Hemos llegado. Son unos sinvergüenza, choros son. Lamentablemente, los árbitros son los que arruinan todos los campeonatos, los árbitros. Ellos son los que arruinan el campeonato. No lo pueden. Los jugadores se mueren en la cancha. Chiquitapi, la concha de tu madre, hijo de mi puta. No lo pueden robar así, estos tipos. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, pi. Hoy, 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 hoy tengo que jugar, hoy. Juego bien. Pero, ¿qué pasa? Falta el gol. Ese árbitro, está comprado ese árbitro. Está vendido ese árbitro. Está vendido. El superpique ese árbitro. Sexológico. Bueno, fuera del contexto de la frase. La verdad es que una actuación bastante polémica del árbitro del partido. No es noticia, creo, porque Barracas ha tenido muchas de estas a lo largo de la temporada pasada. Y en esta también. Y bueno, a ver. Tapia Garca, si no fuese por Tapia, no sacan un punto los muertos, eso. Son unos muertos. Amigo, ¿cómo lo viste? Con bronca. Caliente, porque, no, una mano en el área. La primera, el manobotazo del arquero fue roja en primera instancia. El gol, no sé, tenía que verlo, pero, no, desastre. Desastre el árbitro, desastre. Y no quería entrar tampoco, ¿no? No, y bueno, da mala suerte de que pegó tres veces en el palo y, bueno, no quise entrar también, pero fue un robo. ¿Cómo viste el desempeño del instituto a lo largo del año? Y para hacer la temporada después... Pablo Dóvalo. Pablo Dóvalo. ¿Le suena? Para hacer la primera temporada, primera después de muchos años, estoy conforme, estoy bien. Y, bueno, un añito más acá en primera. Y el año que viene, vemos. Vemos, pero, como dije hace rato, agradecido por que nos devuelvan a primera, al plantel y a los que están y a los que se fueron. Gracias. Y esto va a ser mejor, el año que viene, mejor. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, la gente que está conforme con el objetivo del instituto, que estuvo cumplido, porque se quedó en primera. Y, lógicamente, fue una temporada con altos y bajos, con cierta irregularidad, pero que, con la premisa de quedarse en primera, que es lo más importante. De hecho, la gente cantó en su momento que la gloria es de primera, y la verdad es que bien merecido lo tiene. Vamos a ver acá si se acercan más testimonios. ¿Puede ser un segundito? ¿No? Bueno. Maestro, ¿quiere opinar sobre el partido? ¿Qué le pareció? Mira, el partido fue muy peleado, muy trabado, pero el instituto tuvo lo más posible para ganar el partido. Pusieron todo, dejaron todo los muchachos, pero le falta un poquito de suerte al instituto, para que pueda tener ese gol y podamos entrar en la clasificación. Pero, como he dicho, estoy contento porque hemos quedado en primera división, que es lo más importante. Hemos estado 16 en la V nacional, y esto para nosotros es un regalo de los jugadores, lo dejaron en primera división al instituto. Y se me da el sentido porque es un equipo grande, un equipo grande de Córdoba. Y bueno, no se pierde la esperanza porque lo que es un partido de tres puntos con River, va a ser difícil, pero tampoco es imposible, se le puede llegar a ganar. Y aparte River no juega en su cancha, juega en la cancha independiente. Es algo importante eso, ¿no? Sí, aparte jugamos en la cancha independiente, que la cancha independiente siempre a nosotros nos fue bien. Y River no está jugando como en otros tiempos. Entonces yo pienso que se le puede llegar a ganar a River. Si le llegamos a ganar a River, un premio favoroso para nosotros. Tremendo. Bueno, muchas gracias por su opinión y bueno, a seguir adelantando. Gracias querido, que anden bien. Bueno, el agradecimiento al muchacho acá. A ver si vamos a ir por uno de los últimos testimonios. Un segundito maestro, a ver, ¿qué le parece hoy? Bueno, me parece que está jugando bien, un lindo partido, tuvimos varias oportunidades. Y bueno, a veces no entra. El arquero de ellos salvó dos pelotas fundamentales. ¿Debe ser expulsado antes el arquero? Sí, uno dice que sí, pero el que dirige es el árbitro. Pero me gustó, me parece que se jugó bien. Ponen ganas, se entiende. Vamos a andar bien. ¿El balance del año para Instituto, cómo lo vio? El objetivo principal, que era mantener la categoría, se cumplió. Lo bueno hubiese sido clasificar para el reducido, pero bueno. El objetivo se cumplió, que era mantener la categoría. Y ahora hay que pelearla el año que viene. Me parece que es bueno. Muchas gracias, amigo. No de nada. Muy bien. Bueno, acá opiniones varias. Mucho enojo con el árbitro, ¿o no? Sí, para atrapar. Lo que pasa es que son así los porteños, venden humo nomás. No hicieron nada. Merecimos ganas por lo menos 3 a 0. Fácil. Y ellos vienen a hacer eso. Hace tiempo. Atrás te saca un punto. Y son así los porteños. Los equipos de Buenos Aires son así. Te vienen a sacar un punto y nada. Y bueno. Pero los árbitros, pobre. Así es para, digamos, no sé. No tendré que haber tantos árbitros. Y además de Buenos Aires. Porque son todos malos, 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 malos. Que busquen gente del interior. Que tienen ganas de trabajar también. Porque los que son los árbitros de Buenos Aires. Están todos para atrás. Bueno, gracias por su opinión. Amigo, ¿qué es? Sí, juegué bien, Instituto. Soy ladro y me cobré todo mal. Bueno, muy bien. Acá de a poquito nos vamos despidiendo. Último partido de La Gloria como local. Empate 0 a 0 frente a Barracas Central. Le queda la última bala frente a River en la última fecha. Está obligado a ganar para continuar con chances en la próxima instancia. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar el video. Y nos vemos la próxima. Chau. Gracias. Gracias.